Contacto en cuarto, cuarto, contacto Y aquí vamos a formar Y aquí necesitamos Y esto es un perreo para que se paran de la silla y ten un grito que se escuche en todo el mundo Toda la nena suéltense, empezó el perreo como Ese es que llegó el cuarto, cuarto contacto Y en esta biblioteca formamos un contacto en cuarto Todos los machos suéltense, cojan la nena, despiótense Que llegó el cuarto, cuarto contacto Si no coges tu nena me la llevo pa' un cuarto Contacto, cuarto, contacto, contacto en cuarto Contacto, cuarto, contacto, contacto en cuarto Cuarto contacto Directamente desde Cali, Colombia, los que vienen rompiendo desde el 2009 Cuarto contacto, baby Yo tengo todo para formar el reventón Un poco de alcohol, un poco de mi reggaeton Traje a DJ Calle pa' que suene mi canción Y esto es un perreo pa' que lo pa' que se paran de la silla Es un sinicurra, es una ruptura Su cuerpo se estimula y Quiebralo, rompelo Te aplastalo, bátelo Quiebralo, rompelo Te aplastalo, bátelo Rompelo Baila como si no hubiera un mañana Baila como si el mundo se acabara Baila como si todo terminara y baila Baila, baila, baila Baila como si no hubiera un mañana Y baila como si el mundo se acabara Y baila como si todo terminara Y baila Baila, baila, baila Quiebralo, rompelo Te aplastalo, bátelo Quiebralo, rompelo Te aplastalo, bátelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo Quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo Como tú, que me llenes de guillén cuando yo salgo con ella me sienta pronto, que me lleven en su mente cuando en las noches apague la luz, yo te juro que en mi vida ya no había visto una y algo como tú, que me gusta tanto como tú, yo no he visto otra, si acaso se te iguala, sé que es poca cosa, tú eres mi nena, mi chula, mi cosa linda, Dios permite que no nos separe la malicia, y no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Seguimos educando a los incrédulos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta nota la mira y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita. Yo te perdi nunca la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Yo te perdi nunca la debilita. Yo te perdi nunca la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Agárralo, ay papi, agárralo. Suavecito, suavecito, agárralo. Ay papi, ay papi, ay papi. Que no me agarre el brazo, que me agarre el. Yo quiero un hombre que sea característico a la vez sea asunto. Que sea number one y no tenga sustituto. Que sea inteligente, que no sea un hombre broto. Yo quiero un broto, quiero un broto. Quiero, quiero un hombre que tenga buen tamaño y que cocine a mi gusto. Que sea como un jismón, un demente al oculto. Que me compre un brasil del tamaño de mi papi. Papi, papi, papi. Que no me agarre el brazo, que me agarre el. Que no me agarre el brazo, que me agarre el. Yo quiero un t希望 Amocu oussilla y se lo quede para ti. Que lo haga suavecito que lo haga virginemente. Que tenga la inteligencia de toda una serpiente. Que me ponga friue y que me ponga caliente. Cuando comience la guerra no me diga la gente. ¡Suscríbete! ¿Por qué no te pones en cuatro? ¡Suscríbete! 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 Que no nos separe la malicia y no hay, 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 no hay. No hay, 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 no hay. Por el color de tus ojos que me vuelve loco, imaginando tu cuerpo me descontrolo. Por el color de tus ojos que me vuelve loco, imaginando tu cuerpo me descontrolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!